Buenos días, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Entregan bolsa de alimentos a madres estudiantes. La unidad de bienestar universitario a través de la oficina de servicio social y el personal del comedor universitario entregó bolsas de alimentos con cereales, conservas y un bizcocho a las madres estudiantes de esta casa de estudio. La actividad continuará el jueves 12 de mayo de 8.30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la puerta de posgrado de la universidad. Doris Tobar Luque, jefa de la oficina de servicio social de la UNAPUNO, invitó a todas las madres estudiantes a acudir con su ficha de matrícula actualizada, la copia de su DNI y la de su hijo para recoger este incentivo. La Escuela de Arte festejó su vigésimo aniversario. La Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano celebró sus 20 años de creación institucional con una ceremonia protocolar de la que participó el rector, doctor Paulino Machacari, y el vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado. Ambas autoridades desearon un feliz aniversario a quienes conforman esta carrera profesional. Esta escuela fue creada el 7 de mayo de 2002 tras iniciar como un taller de música que se impartía en las escuelas profesionales de la UNAPUNO en 1992. En la actualidad cuenta con 300 alumnos, 23 docentes y camina hacia la acreditación de su programa académico. Realizan homenaje a la madre universitaria. Más de 700 madres de la Universidad Nacional del Altiplano fueron homenajeadas por su día. La actividad se capituló con una ceremonia en la que hubo presentaciones musicales y se entregaron presentes. En el homenaje también se reconoció a tres madres representativas de la universidad, a la doctora Marta Tapia Infantes de la Plana Docente, la señora Eliana Condori Quispe, trabajadora administrativa, y Brígida Quispe Velásquez, madre estudiantil. Acuerdan convenios para realizar internados en hospitales de la región. Los estudiantes de las escuelas profesionales de medicina humana, enfermería, nutrición humana, odontología, biología y trabajo social de la Universidad Nacional del Altiplano realizarán sus internados en hospitales de la región sin necesidad de entregar bienes, equipos y dádivas. Esto gracias a un acuerdo entre el gobierno regional de Puno, el titular del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón y las autoridades universitarias. El convenio permitirá la culminación de los estudios académicos de cientos de jóvenes universitarios de esta prestigiosa casa de estudios. Más de 2.000 estudiantes realizaron su registro fotográfico. La Oficina de Tecnologías de la Información realizó hasta inicios de mayo el registro de 2.454 universitarios, informó el ingeniero René Araujo, jefe de esta dependencia universitaria. Asimismo, detalló que 967 fotografías pertenecen a ingresantes, mientras que 1.487 imágenes son de alumnos que acudieron a actualizar la foto de su carnet. A pesar de que el registro fotográfico culminó el 4 de este mes, OTI ha programado una sesión fotográfica para rezagados este 12 de mayo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estas fueron las noticias de la semana. No olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.nav.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!